Los integrantes de la Junta Erectiva de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias invitaron a Renato Alvarado, representante de los patronos ante la Junta Erectiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y además es el presidente de la Cámara Nacional de Porcicultores. La actividad se llevó a cabo en las instalaciones de la agrupación en San Isidro del General. En el caso de su representación en la Caja, habló sobre la necesidad de fortalecer el sistema de pensiones del régimen de invalidez, vejez y muerte de la institución. La intención es pasar del 2.84% al 3.84% el aporte de 1.5 millones de trabajadores, que entraría a regir a partir del 1 de junio. El acercamiento con UPIAF ha sido desde hace muchísimos años, yo conozco la organización hace mucho y somos parte de ANA, donde estamos las organizaciones como UPA Nacional, UPIAF, las cooperativas y la Cámara Nacional de Agricultura, donde yo soy el vicepresidente. Y entonces ahí tenemos la oportunidad de intercambiar criterios y de información y desarrollar proyectos junto con UPIAF. Entonces ese es el motivo por el cual, bueno, pues conozco la organización, conozco a sus miembros y ellos me pidieron que viniera a conversar un poco sobre el tema del IBM y la situación que tiene el IBM hoy, producto de que, bueno, yo soy miembro de la Junta Directiva, representante del sector agropecuario en la Junta Directiva de la Caja y entonces pues venía a él. Como representante, la Cámara trató el tema de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Colombia. También me toca y he luchado muchísimo durante muchísimos años con el tema de la apertura comercial en el país y el esquema de desarrollo país y hoy estamos en la discusión de la propuesta que hace Colombia de renegociar el tratado un año después de que se firmó, a pesar de que el ministro de Cómex dice que no es una renegociación sino que es una revisión. Yo, en sano castellano, cuando uno hace un negocio y ya lo establece y un año después quiere sentarse con el socio a renegociar el negocio, pues eso es una renegociación porque las condiciones van a cambiar. Entonces, creo que tenemos un problema semántico con el señor ministro, pero bueno, estamos en eso y vamos a conversar también sobre ese tema que es muy importante para el sector agropecuario. En la UPAP se dijo que tienen una muy buena relación con Alvarado y la intención era ampliar los temas para estar bien informados. Bueno, hay una relación directa a través de la Alianza Nacional Agropecuario donde Renato es parte de esta alianza y por supuesto que nos interesa muchísimo el tema de pensiones, todo lo que se está hablando del régimen y a nivel de junta directiva, bueno, al tener un convenio con la Caja nos interesa mucho porque nuestra gente siempre está consultando qué es lo que pasa con este régimen. Indicaron también que ese es un grupo que tiene que estar al tanto de lo que suceda y donde sus agremiados podrían ser beneficiados o al contrario, perjudicados. El tema de tratados internacionales, Renato, maneja mucho tema y hoy está vigente totalmente el tema de Alianza Pacífico y lo que está pasando con Colombia. Entonces, la idea es que a nivel de junta directiva manejemos esos temas para charlarlos a nuestros afiliados. En la UPAP esperan continuar con este tipo de actividades para ampliar sus conocimientos.